ya la línea de control desde la mesa de hasta la raya es apreciativa y un poquito para allá un poquito menos en ese poste si pega el batazo y pega de aire con la muerta dos bases y pega en el piso y luego peguen el poste para donde vaya para arriba saludo arriba espera 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 profe si quiera aclarar lo de cuando el piste lanza para retornar la bala nos dejaba el piste para que quede en clave ok está bien esta idea cuando el piste lanza espera el jugador generalmente abre ya por instinto no es para robar ya se roba un metro dos metros, tres metros entonces si resulta que el receptor le tira inmediatamente al piste con estar dentro del círculo ya comienza el click no para meterlo bajo sino para que el retorne a cualquier velocidad para la base se puede retornar corriente, se puede retornar suave y hay que parar el huevo hasta que el carador llegue a su base que no debe ocurrir que cuando el piste el que se le tira el piste el se quede parado uno o dos segundos o en el momento que va para retorno se para porque el ya ya tiene un click para que se regrese y esta protegido hasta la base mientras tiene una velocidad constante o rápido pero no se puede parar y llega a su base hasta ahí ya esta protegido porque no es justo oye que ahora tira rapidito y le metan agua otra cosa parecida a eso un hit fácil generalmente el corredor pisa dos metros, cinco metros ya cada quien y eso lo practican a los nacionales y el filde le tira el corte el corte el corte cuando voltea que es lo primero que hace pide tiempo ese tiempo no se da le tira el piste a usted le sale mejor que no pedir tiempo que lo tire inmediatamente al piste que esté dentro del círculo no inmediatamente no inmediatamente va a ser el corredor pero todo el mundo queda bien si el no se regresa o se queda parado ahí le meten el lado no piden tiempo le tiran al piste estamos claros? si de ahí para allá no hay malla acabo de decir eso profe apreciativo no, 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 vale rollo ah no, ya, bola muerta igualito que por allá y los tiros por un lado porque a veces por ejemplo uno tira un tiro malo y el tiro va rodando, va rodando, va rodando y resulta que el tipo va corriendo las bases y después cuando salió iba por segunda dos bases son dos bases a partir del momento que sale de la mano del último que la tiró se supone que cuando salió de la mano se supone que cuando salió de la mano él no había llegado a la primera son dos bases, primera y segunda pero la gente no que la primera vez tiene una es esta tercera bueno señores ya escuchamos acá la voz del principal hermano Yepes y estamos ahora con un comercial conoce el parque municipal San Jose dos Pinares punto de encuentro para residentes y visitantes el mismo bordea el río Iguazú él va a venir ahora para acá cuenta con más de 649 mil kilómetros cuadrados áreas verdes y puras para el disfrute en familia es totalmente gratuito y este próximo domingo está aprendiendo disfrutando del inicio de la pretemporada del softball recuerda proteger y no dañar este pulmón natural invita porque el softball es nuestra pasión bueno señores ya aquí nos estamos ubicando ya para iniciar la segunda transmisión del día de hoy ya los árbitros están ya tomando sus posiciones y los equipos también pero mientras tanto vamos a otro pequeño comercial sobre los equipos que están participando en el día de hoy y el horario para todos aquellos amantes del softball integración disfruta de este domingo 7 de abril en el parque municipal San José dos Pinaes de tus equipos favoritos Azulejos versus String King 9am Espartanos versus Titanes 11am Amigos de Josefín versus Venezuela Lobos 1pm Prasven de Paraná versus Team Cuba 3 de la tarde nos preparamos para el gran campeonato 2024 porque el softball es nuestra pasión bueno y ahora le damos el paso a mi estimado profe Granado ok amigos tengan todas y todos muy buenos días y quien les habla para todos ustedes es un gran amigo como lo es el señor Carlos Granado para mí es un inmenso placer estar hoy domingo acá en las instalaciones del parque de San José dos Piñay bueno lo cierto es que tenemos un excelente domingo para deleitarnos con el softball a primera hora fue un choque dramático entre el equipo Azulejos y los muchachos de String King String King String King creo que el equipo de Azulejos se llevó el logro 13 rayitas por 6 bueno y a segunda hora ya lo tenemos el plato la mesa servida porque se estará enfrentando el equipo de titanes versus los amigos de espartanos bueno espartanos y titanes se tienen gana son dos equipos de una buena trayectoria acá en la liga lo cierto Juniel Pérez que nos encontramos acá en el parque de San José dos Piñay en la 5-5-0-1 cualquier escenario está acá se prepara reteso el campo corto con solvencia tiró a primera bueno señores por la combinación 60 y 13 el primer au bueno acaba de fallar la primera base montano si montano la primera base ahora tenemos consumiendo turno González en el círculo de espera tenemos a Lugo se prepara Vienes Eljón cambió la dosis no hay nada que hacer el lanzador es Ariasa el lanzador de titanes se prepara Vienes Eljón le canta en el primero la cuenta se empareja en una mala y una buena se impulsa bueno con bastante maña el lanzador del equipo de titanes de lanzadores Arias número 23 en su camiseta Armando Arias haciendo batería con Galindo es el cacher Aria Galindo es la batería que tenemos hoy en día por parte de titanes se prepara Arias no hay nada que hacer no hay nada que hacer bueno por aquí Cerquiteca tenemos también a Edgar Orfila presidente de la liga de acá de San José dos piñales liga Lysifrón integración sin frontera bueno imagínense ustedes la liga fue paulatinamente poco a poco como decimos ya ahora hay confirmado 11 selecciones acá en el parque de San José dos piñales y en rumbo a el torneo esperado por todos hoy tenemos acá el equipo de titanes se está enfrentando a Espartano se prepara bien hecho no le gustó a chico dame la cuenta dame la cuenta ahí tenemos el principal se prepara no hay nada que hacer oye paya la cuenta tres malas y ya me escuchó tres y nada bueno no tengo los nombres del principal bueno el auxiliar creo que de acá se ve el señor Armando Yepe y como principal ya vamos a averiguar el nombre no está eso la boca la primera base la segunda ayayay bueno no pudo ahí la segunda base vamos a darle infilic del batazo ahí vamos a darle infilic el batazo a Lugos ahora viene la tercera base número 18 en su camiseta es Solórzano es el número 18 bueno cuarto Ate Solórzano del equipo de Espartanos ahí vemos a la selección de Espartanos titanes también se prepara Arias bueno lleva un batazo es el center fielder center fielder en guante seguro captura para entregar el lado viene bueno doble piso y corre que bien juega la pelota espartano fly al center fielder y los corredores avanzaron y en verdad de una manera fácil avanzado González y Lugo respectivamente ahora viene es el lecfielder viene José Velázquez es el lecfielder vamos a ver si Velázquez responde por la causa de Espartanos esto está comenzando ya viene Juniel Pérez ya viene se prepara no le gustó no le gustó ya viene mi alto pana Juniel Pérez con las incidencias de este encuentro a tercera hora el choque de trenes el plato fuerte el plato esperado entre el equipo de amigos de Josefine y la selección de los lobos bueno ese es un encuentro no acto para cardeacos es a tercera hora se prepara viene bueno Aria Aria lo veo un poco descontrolado Aria bueno llegando bastante público tenemos un llenazo total hoy aquí en el parque de San José dos piñay un llenazo total se prepara viene ayayay bueno le gustó aria bueno Velázquez bueno llegando a la artillería pesada de amigos de Josefine por ahí vemos al Tico Lezama Ismael Ramos también vemos Andrés Luces bueno una artillería muy pesada trae hoy el equipo amigos de Josefine bueno estamos en este propio primer inning bueno este propio primer inning viene por una fina cortesía de restaurante el patio bueno excelente comida la de restaurante el patio ya nuestros amigos de amigos de Josefine se deleitaron de unas prestigiosas cachapas un delicioso almuerzo el que quiera deleitarse visite a los amigos del patio se prepara viene el hongo ayayayay le cantan el strike le cantan el strike ahí tenemos el lanzador Aria se prepara Aria viene ese hongo bueno Aria con bastante maña vemos a Aria ahí lo cierto es que es el catcher es Pérez quien esta consumiendo turno bueno vamos a ver si responde Pérez acá por parte de Espartano le cambió la velocidad un batazo allá la busca el legfinder bueno señores bueno la dejó picar bueno la dejó picar impunemente no sé qué pasó ahí no sé si habían dos strikes hubo una confusión total aquí tenemos al chico Ompire dos y dos excelente Ompire este muchacho no tengo el nombre de este atleta como Ompire hay que hay que certificar este muchacho porque es un excelente Ompire acompañado acompañado de el profesional Armando Yepi se prepara progreso bueno el campo corto en el hueco en tercera sensacional Ompire sensacional Ompire del 6 al 5 si que trillo en force Ompire bueno excelente el campo corto ahí bueno Junior Pérez y nos vamos de publicidad y tenemos como es hará 349.000 kilómetros cuadrados, áreas verdes y puras, para el disfrute en familia. Es totalmente gratuito. Y este próximo domingo estaremos allí, disfrutando del inicio de la pretemporada del softball. Recuerda proteger y no dañar este pulmón natural. Invita Lizis Fromm, porque el softball es nuestra pasión. Bueno señores, vamos al cierre del propio primer inning y por acá tenemos a uno de los delegados, gente buena, gente útil, gente progresando acá en San José dos Piñales. Nos encontramos con Dani Bolívar. Bueno Dani, unas palabras acá para todo este maravilloso público que nos están sintonizando en la 5501 de nuestro gran amigo y atleta Juniel Pérez. Bueno gracias, gracias por la invitación, por la entrevista amigo Granado. Buenos días para el público presente que nos están viendo desde la casa de aquí en el parque San José dos Piñales. Vienen aquí a, como les digo, a distraerse la mente aquí, a divertirnos aquí como amigos venezolanos que somos todos aquí en este hermano país, Brasil. Y bueno, en esta jornada de hoy, muy buena la jornada de hoy, en este octagonal. Espero que todo marche bien, como acabo de llegar aquí, estoy viendo que todo está marchando en sana paz y éxito para todos, suerte para todos los equipos y que gane el mejor aquí amigo Granado. Bueno Dani, lo cierto es que ya el equipo Azulejo se llevó el logro, ya Azulejo está anotado el nombre de Azulejo para la semana entrante. Vamos a ver qué ocurre aquí y el plato que todos están esperando es Lobos Amigos de Josepín. ¿Qué dices al respecto rapidito? Oye, al respecto de eso va a ser un gran juego, va a ser un gran juego porque Amigos de Josepín es un equipo que está bien parado también. Ya hemos enfrentado con ellos en dos finales, ellos nos ganaron una y nosotros les ganamos una y no estuvo nada fácil. No estuvo nada fácil, yo sé que la pelea de hoy va a ser, va a estar, va a estar ruda también. Bien reñida. Bien reñida porque el que gane va, nadie quiere perder en este juego de hoy porque el próximo domingo va a ser, como quien dice, semifinal y final en este octagonal. Y bueno, que gane el mejor, mi hermano Granado. Bueno Dani, que Dios me lo bendiga y que sigan el equipo de Lobos cosechando éxitos y para encima. Bueno, seguimos acá en el terreno de juego. Bueno, seguimos en el terreno de juego y bueno, las incidencias fueron un roletazo de frente al campo corto de la combinación 6-13. Seguir trilló el primer out. Ya viene, ya viene la voz inconfundible de nuestro gran amigo y colega Chuniel Pérez. Bueno señores, un saludo acá para todos entrando en la transmisión. Ya el juego está 0-0. Ya ustedes pudieron ver el roletazo allí al señor Estó, el tiro a la primera base y fue out. Un saludo para todos aquellos que están entrando en la transmisión si desean hacer alguna pregunta. Estamos en vivo y en directo desde el parque San José de los Piñales. ¡Fau! Roletazo a la tercera base. Bueno, en la segunda jornada se enfrenta el equipo espartano con el equipo de Titanes. Y está consumiendo turno el número 14 en su camiseta por el equipo de Titanes. Lanzamiento, bola alta. Edith Vera. Y está como pitcher Edith Vera. Está como pitcher Arturo. Lefil Edith Vera se prepara Arturo para el lanzamiento. ¡Batazo al Lefil! La bola pica. Contundente línea allí de Vera. Cuando viene a consumir turno el número 20 por el equipo de Titanes. es Yomar Galindo. Y catcher del equipo de Titanes. Veo caras nuevas ahí en el equipo de Titanes. No veo, no estoy viendo su principal pitcher. Está encantado el primero del equipo de Titanes. Pero bueno, hoy entró con otro pitcher. O sea que él tiene ya su reserva allí. Se prepara el pitcher lanzamiento. Bajito bloquea bien el catcher de Titanes. De Espartano. Bueno, me acompaña acá en la cabina de transmisión. El profe Carlos Granado. Y director del equipo Amigos de Josephine. ¡Lanzamiento! ¡Roletazo de FAO! El corredor de primera fue para segunda. Pero tiene que virar. Bueno, un saludo para Joan. Que está activo en la transmisión. ¡Joan Pérez! ¡Lanzamiento! ¡Alto el lanzamiento! ¡Con Teo 2 y 2 la cuenta! ¡Para Galindo! ¡Se prepara el pitcher lanzamiento! ¡Y FAO! Arturo da su vueltecita allí en el... El box. Bueno, vemos que Arturo está como pitcher titular ahora por el equipo de Espartano. ¡No! Tres y dos la cuenta para Galindo. ¡Lanzamiento! ¡Harto lanzamiento! ¡Cuarta mala! Y el corredor de primera es puesto a O. Ahí Galindo tiene que virar porque no es válido lanzamiento porque el corredor de primera fue puesto a O. Sí, Julián, en verdad el pelotero que estaba en la primera base salió bien adelantado. No había sortado la esférica cuando ayer estaba por la mitad del camino. Y todo el crédito para el auxiliar Armando Yepes. ¡Ruitezo! ¡La tercera base! ¡La flumbió! Bueno, señores, le puso ahí la velita a la torta, la tercera base. Bueno, como le estaba diciendo el amigo, en verdad, para irse al robo a la segunda base, ya el pitcher tiene que tener la esférica ya suelta de su mano. Así que, bueno, todo el crédito para Armando Yepes allá con unos reflejos a prueba de bala Yepes allá en la primera base. Bueno, ahora viene a consumir turno. Es el número 15, el campo corto, Armas. Ya Hansel. Ya Hansel, Armas. Hansel, Hansel. Bueno, ahí va un batazo a la boca. ¡La segunda base! ¡Bueno, señores! Increíblemente se le cayó la bola. ¿Qué me dice Juniel Pérez? Bueno, era un flycito bien fideable para la segunda base. Tuvo que tirarse allí. Entró un poco atrasado, pero no pudo fidear ese flycito. Que era muy bueno para doble play porque el corredor de primera había salido. Bueno, ya está en tercera base. Ahora tenemos corredores en las esquinas. Cuando viene Blanco a consumir turno número 9 del equipo de Titanes. Lanzamiento. El corredor de primera va para segunda y es safe. Bien pensado allí por Hansel. Cogedores ahora en tercera y segunda por el equipo de Titanes. Quiere producir temprano. Final del primer inning. Lanzamiento. Línea de Heal. Viene la primera para el equipo de Titanes. Viene doblando la segunda también. Muy buen Heal. De Blancos. Lo cierto es que el juego está dos carreras por cero en estos momentos. Lanzamiento. Lanzamiento. Roletazo por la tercera. La tiene. El tiro a la primera. Helado en la primera base. Se terminan las angustias aquí. Para el tercer lado del inning. Y nos vamos al comercial. Copa Integración. Disfruta de este domingo 7 de abril en el Parque Municipal San José dos Penales de tus equipos favoritos. Azulejos versus String King 9 AM. Espartanos versus Titanes 11 AM. Amigos de Josefín versus Venezuela Lobos 1 PM. Prasven de Paraná versus Team Cuba 3 de la tarde. Nos preparamos para el gran campeonato 2024. Porque el softball es nuestra pasión. Bueno señores. Aquí pudieron ver un pequeño comercial sobre los equipos que están participando hoy acá en esta octasa. Oxagonal. Ya tenemos el primer equipo clasificado que es el equipo de Azulejos. que va a pasar a la próxima ronda el domingo que viene por la discusión de un trofeo. Vamos a ver ahora. Acá viene a consumir turno ahora el equipo de Espartano. El equipo de Espartano viene a consumir turno ahora. Ahí se acomoda ahí el catcher del equipo de Titanes. En este momento está ganando Titanes dos cajeras por cero. Lanzamiento. Abanica. No la encuentra. Se queda en el aire. Vamos. 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 El pitcher se prepara al lanzamiento. Le vuelve a quitar el flycito. Y foul. Dos strikes. No hay bola. Se prepara el pitcher al lanzamiento. Le puso. Viene atrás. Así. Expuesto a. cuando viene el número 8 por el equipo espartano ya cayó el primer ajo se prepara el pitch al lanzamiento strike cantado el primero lanzamiento línea de hit por encima del señor esto queda anclado en la primera base con un hit corredor en primera un ajo por el equipo espartano bueno el principal del equipo de titanes vino a pidió tiempo vino a conferenciar acá con el principal se prepara el pitcher cuando está consumiendo el número 13 por el equipo espartano lanzamiento strike cantado el primero se prepara el pitcher le quita no le gusta el principal y menos que menos al bateador uno y uno la cuenta se prepara el pitcher lanzamiento fly fao atrás se prepara el pitcher lanzamiento batazo entre center y rey la bola pica se mete hasta el final ahí viene el cogedor doblando por la tercera viene para el home play descuenta una el equipo de espartano con un doble el juego está bien cerradito ahora señores dos cajeras por una está descontando el equipo espartano se prepara el pitcher dice que sí lanzamiento batazo y no puede el desfil el corredor que está en segunda viene doblando para el home play y viene la segunda del equipo espartano y queda ya con un doble el bateador corredor está agresivo el equipo espartano aquí descontando y empatando el partido a dos cajeras cuando viene el número seis González a consumir turno por el equipo de espartano se prepara el pitcher lanzamiento fly la busca la tercera la busca y la captura y esto es doble play medio perdido yo creo el corredor que estaba en segunda para el tercero del inning bueno señores y nos vamos a comerciales conoce el parque municipal San Josef dos Pinais punto de encuentro para residentes y visitantes el mismo bordea el río Iguazú cuenta con más de 649 mil kilómetros cuadrados áreas verdes y puras para el disfrute en familia es totalmente gratuito y este próximo domingo estaremos allí disfrutando del inicio de la pretemporada del softball recuerda proteger y no dañar este pulmón natural invita Lizis from porque el softball es nuestra pasión bueno señores y ya estamos aquí de vuelta después de este comercial el juego empatado a dos carreras cuando viene a consumir turno el equipo de titanes el número 23 en su camiseta Armando Arias se prepara el pitcher Arturo lanzamiento batazo al center la busca abre los brazos y la captura elegantemente allá el señor stop el center field del equipo de Espartano muy confiado allá en el center para el primero del inning para el primero del inning cuando viene a consumir turno el número 13 Julio Martínez y Rayfield del equipo de titanes se prepara el pitcher lanzamiento está encantado el primero se prepara el pitcher lanzamiento batazo de G al center la corta el center field allá corredor en primera con un out cuando viene a consumir turno Charlie Zapata primera base y número 77 en su uniforme corredor en primera un out el juego está empatado a dos carreras señores parece ser un juego bien interesante este de aquí entre el equipo de titanes y el equipo de Espartano está encantado el primero hay un out se prepara el pitcher lanzamiento el corredor de primera va para segunda y es safe en la segunda base corredor en segunda un out cuando está consumiendo turno Charlie lanzamiento no le gusta el principal y menos que menos a Charlie se prepara el pitcher lanzamiento línea la tiene el señor el segundo avance el tiro y ahora la primera para el segundo buen fildeo allí de la segunda base tirándose a su derecha si esa bola pasaba había mucho buen fildeo bonito fildeo allí del segunda base de Espartano bueno Charlie viene pasando por ahí saludando las cámaras número 77 cuando viene el número 27 por el equipo de Titanes que es Carlos Benavides número 27 y swing completo no puede se prepara el pitch al lanzamiento pegado el lanzamiento no le gustó el principal se prepara el pitcher lanzamiento bajito bloquea bien ahí el catcher de Espartano se prepara el pitcher roletazo por el señor la tiene el tiro a la primera segura helado un cero más para el equipo de Titanes bien pensado acá por el maner de Espartano y nos vamos una vez más a Comercial canal de nuestro amigo Junior Pérez 5501 esta oportunidad pues estamos visitando a la señora Liz y el señor Andrés propietarios pues del restaurante El Patio que ellos pues gentilmente han han estado pues apoyando el proyecto de la liga de la integración sin fronteras esta oportunidad pues vamos a hablar de ello vamos a conocer lo mejor de su negocio vamos a ver de que se trata y que otras nos podemos ofrecer pues de información señor Liz buenas tardes señor Andrés buenas tardes bienvenidos pues a esta transmisión en vivo y queremos pues escuchar de ustedes cuál es en qué consiste pues este negocio de ustedes primeramente buenas tardes agradecidas a todos ustedes por escogernos a ser parte de uno de sus patrocinantes de Lizy felices de todo esto ya comenzamos ya prácticamente dos ya tres semanas atrás este ha sido beneficioso para los dos podemos decir equipo bueno señores y ya estamos aquí después de un pequeño comercial estamos aquí iniciando lanzamiento alto el lanzamiento se prepara el pitch al lanzamiento lindo strike cantado se prepara el pitch al lanzamiento fly elevadísimo se va abriendo en zona de faula busca y no puede la busca el segundo al primer al Ray Philly ninguno le llega bueno apenas llevamos 37 minutos y 51 segundos de transmisión vamos a compartir el link si les está gustando lo que estamos haciendo acá en el parque San José dos Piñay lanzamiento batazo elevado al desfil la busca y la captura bueno como les decía ahorita si les gusta lo que estamos haciendo en el parque de San José de los Piñay vamos a dar un like vamos a compartir y a suscribirnos en este pequeño canal si no se ha suscrito nos vemos siempre aquí en el parque todo domingo en el parque de San José de los Piñay si recuerden que vienen cosas mejores todavía se prepara el pitcher lanzamiento bola afuera bien por detrás del bateador se prepara el pitcher lanzamiento alto lanzamiento dos bolas no hay strike para el jugador del equipo de Espartano bat y swing no bola alta no le gusta tampoco el número 18 Graviel tres bolas no hay strike la cuenta ahí pide tiempo ahí el catcher Yomar Galindo le da las cuatro mala saludos para Eris Pérez saludando al equipo de Brasben que se enfrenta a última hora hoy con el equipo de Team Cuba tres horas de la tarde de aquí a una hora más o menos se enfrenta Logos con amigos de Josephine lanzamiento alto lanzamiento corredor en primera se prepara el pitch lanzamiento va strike cantado se lo canta el principal como que no le gustó el bateador allí hizo además de una sonrisita allí el left field del equipo espartano se prepara el pitch lanzamiento roletazo por el señor esto la busca el tiro la primera helado el corredor que estaba en primera llega tercera base safe de manos allí utilizando la velocidad en acción en acción dos dos cuando viene a consumir turno el catcher del equipo de espartano ángelo pérez ángelo pérez catcher del equipo de espartano se prepara el pitch lanzamiento fly elevado abre los brazos el señor esto para el tercero del inning y nos vamos una vez más a comercial conoce el parque municipal San Josef dos Pinares punto de encuentro para residentes y visitantes el mismo bordea el río Iguazú cuenta con más de 649 mil kilómetros cuadrados áreas verdes y puras para el disfrute en familia es totalmente gratuito y este próximo domingo estaremos allí disfrutando del inicio de la pretemporada del softball ya ahorita te digo nene recuerda proteger y no dañar este pulmón natural invita Lizis Fromm porque el softball es nuestra pasión bueno señores después del pequeño comercial del parque de San José de los Piñales estamos de vuelta acá en la transmisión cuando viene a consumir Tuno Méndez lanzamiento bola la primera número 50 primer bate está encantado el primero David Méndez y tercera base del equipo de Titanes se prepara el pitcher lanzamiento roletazo por el señor se lamenta ahí el señor esto le queda bien cortica ahí pero queda lo cierto es que Méndez queda anclado en la primera base por error del señor esto jugando para el doble play el equipo espartano cuando viene a consumir Tuno Edith Vera lanzamiento batazo por encima de la tercera no puede el cogedor que estaba en primera va doblando por la segunda llega la tercera y el bateador queda anclado en la segunda base con un doble Edith Vera Le Fili cuando viene a consumir Tuno Galindo viene a consumir Tuno Galindo Lanzamiento 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 Strike Cantado Ponte aquí detrás de mí Ahí Se prepara el pitch lanzamiento batazo elevado Le Fili unos pasos hacia el frente la captura y el corredor que estaba en tercera viene para el home play el de segunda va para la tercera se produce el tiro abierto safe una carrera más para el equipo de Titanes El juego está tres carreras por dos a favor de Titanes bien cerradito el partido lanzamiento Strike Cantado cuando está consumiendo Hansel armas señores todos número 15 en su camiseta y cuarto Madero se prepara el pitch lanzamiento alto corredor en tercera lanzamiento batazo al center la busca y no puede el center una más para el equipo de Titanes viene esa impulsa para la tercera el tiro desviado también desviado el tiro y una más sea que son dos ya son cinco cinco cajeras por dos compadre que inning tercero bajo está cinco a dos tercer inning una un inning de tres carreritas ya ya tenían dos en el inning anterior ya son cinco se prepara el pitch de lanzamiento bajito y adentro pegado se prepara el pitch de lanzamiento abanica no puede blanco desesperado desesperado poco desesperado de allí blancos el número nueve félix blanco y segunda base del equipo de Titanes se prepara el pitch de lanzamiento bajito lanzamiento se prepara el pitch de lanzamiento batazo elevado al left field la busca el center la pide el center y la captura ¿qué es eso? ¿quién te dio eso? no que me reconoció de la un niño volviendo a la escuela acá ah yo no quiero comer no quiero comer no quiero comer llévese la abuelita ya ve pasa por ahí cuando viene el número 23 y center del equipo está encantado o sea es el pitcher del equipo de Titanes final del tercer inning lanzamiento roletazo entre tercero y chorla tiene el señor esto el tiro a la primera y 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 bueno ahí por el señor esto pero fue safe ahí en la primera cuando viene cuando viene Vladimir Abreu dos corredor en primera final del tercer inning lanzamiento corredor de primera va para segunda se produce el disparo y safe era esperado ahí en la segunda base se prepara el pitcher lanzamiento línea de here left field la busca el left field el tiro se produce en el home play y expuesto en el home play bien bloqueado allí por el catcher del equipo despartano bien bloqueado allí en el home play bueno y aprovechamos una vez más para irnos a comerciales a la señora lisa el señor andré propietario del restaurante del patio que ellos pues gentilmente han estado apoyando el proyecto de la liga de fútbol integración sin frontera esta oportunidad pues vamos a hablar de ello vamos a conocerlo mejor de su negocio vamos a ver de que se trata y que otras nos podemos ofrecer pues de información señor alí buenas tardes señor andré buenas tardes bienvenido pues a esta transmisión en vivo y queremos pues escuchar de ustedes cual es en que consiste pues este negocio de ustedes primeramente buenas tardes agradecidas a todos ustedes por escogernos a ser parte de uno de sus patrocinantes de licitron felices de todo esto ya comenzamos ya prácticamente dos ya tres semanas atrás este ha sido beneficioso para los dos podemos decir equipo bueno señores ya estamos aquí de vuelta después de un pequeño comercial principio del cuarto inning cuando viene a consumir espartano a consumir turno viene a consumir turno por el equipo de espartano cuando pierde por dos por tres carreras el juego está cinco carreras por tres y estamos nada más y nada menos que en el cuarto inning principio del cuarto inning bueno pasó allí con el señor esto parece que se medio que se lastimó allí cuando se tiró en la tercera base y bueno está tirado allí en el señor esto parece que va a cambiar de tenis bueno por lo lógico es eso mismo lo que va a hacer va a cambiar de tenis señores bueno y se va preparando ya calentando los motores el equipo de amigos de Josephine por acá también está ya el equipo de lobos cambiándose también ese parece ser un buen juego también lo mismo que está haciendo este partido acá el encuentro entre titanes y espartano espartano que viene de ser el tercer lugar en la otra liga bien peleado bien jugado el tercer lugar por el equipo de espartano bueno y el equipo de titanes bueno ya ustedes saben tienen una trayectoria de altas y bajas y bueno ya ustedes pueden ver mata eso tumba la ley me matan bueno ya se estaba cambiando allí el señor es todo de titanes se estaba cambiando los spys colocó tacos se prepara el pitcher lanzamiento swing abanicando se queda en el aire no le encuentra se prepara el pitcher dice que sí lanzamiento se pone de acuerdo abanica una vez más ambicioso con la bola alta el número 10 del equipo espartano jonathan jonathan sosa si ahora es todo del equipo de espartano lanzamiento le quita bajito ahora no se fue así con esa bola baja se pone de acuerdo el pitcher con el catcher dice que sí lanzamiento abanicando lo poncha con tres igualitas cuando viene el número ocho walter valdez high field lanzamiento alto el lanzamiento se prepara el pitcher lanzamiento está encantado el primero se prepara el pitcher lanzamiento flycito la busca el catcher la pide y expuesto ajo hay dos ajo dos ajo dos ajo principios del cuarto inning cuando viene el número 13 por el equipo de espartano Richard lanzamiento está encantado el primero se prepara el pitcher lanzamiento pegado uno y uno la cuenta para Richard bateador asignado se prepara el pitcher lanzamiento batazo al center unos pasitos hacia atrás y la captura para el tercero del inning da un cero acá un cero más para el equipo de espartano un saludo para Andris Kelvin González y nos vamos a otro comercial copa integración disfruta de este domingo 7 de abril en el parque municipal San José dos penales de tus equipos favoritos azulejos versus string king 9 a última hora mene espartanos versus titanes 11 am amigos de josefín versus venezuela lobos una pm prasven de paraná versus team cuba tres de la tarde nos preparamos para el gran campeonato 2024 porque el softball es nuestra pasión bueno señores ya ustedes pueden ver ahí el comercial el pequeño comercial que tenemos acá de los equipos que están haciendo su presencia acá en el parque de San José de los piñáis de aquí a una media hora se va a enfrentar el equipo de amigos de josefín contra el equipo de lobos bueno ya aquí estamos de vuelta lanzamiento está encantado el primero que está consumiendo turno el número 13 por el equipo de titanes julio martínez los roletazos el señor esto la tiene el señor el tiro primera helado mostrando el señor esto que tiene un buen brazo fieldio lo dejó correr y después hizo el disparo a la primera cuando viene charlis por el equipo de titanes primera base y flycito elevado la busca la tercera abre los brazos unos pasitos hacia atrás para el segundo Odelin saludos para eric perez que manda un saludo para su hija nazaret saludos para yomar suárez saludos espartano lanzamiento está encantado calentó los motores arturo allí se prepara el pitch el lanzamiento roletazo la busca la tercera el tiro la primera y el lado para el tercero Odelin da el cero aquí también el equipo de espartano de uno dos y tres y nos vamos a comerciales conoce el parque municipal San José dos Pinares punto de encuentro para residentes y visitantes el mismo bordea el río Iguazú cuenta con más de 649 mil kilómetros cuadrados áreas verdes y puras para el disfrute en familia es totalmente gratuito y este próximo domingo estaremos allí disfrutando del inicio de la pretemporada del softball recuerda proteger bueno si ya estamos aquí de vuelta después de un pequeño comercial con el bateador de espartano ya tiene un estrés en su cuenta se prepara el pitch de lanzamiento batazo de gira lefil la busca lefil no puede el tiro viene a la evolución y llega segunda con un doble moallao y estamos nada más y nada menos que el principio del quinto inning pierde cinco carreras por dos espartano y estamos nada más y nada menos que el principio del quinto se prepara el pitch de lanzamiento está encantado el primero se prepara el pitch de lanzamiento alto lanzamiento línea por encima del señor el corredor que estaba en segunda viene doblando para el home play llega safe el home play descuenta una más y el bateador corredor queda anclado en la primera con un hit bueno descuenta una más aquí el equipo de espartano se va pegando cuando viene a consumir turno el bateador de batazo elevado el high field va atrás va atrás y van van vinazo bambinazo de dos carreras señores y el juego se empata a cinco y estamos nada más y nada menos que el principio del quinto inning bonito partido este bonito encuentro se prepara el pitch de lanzamiento lindo bonito strike cantado el primero se prepara el pitch de lanzamiento batazo elevado el high field va atrás se va abriendo de fao recuerden que estamos nada más y nada menos que en el parque de san jose de los piñales recuerden que estamos en una oxagonal por un trofeo batazo el high field no puede el high field pica de frente allí queda anclado con un hit cuando viene José Velasque segunda base se prepara el pitcher para el lanzamiento ahí quita el pie se da su vueltecita allí en el box se prepara el pitcher lanzamiento flycito elevado la busca el catcher la pide para el ajo cuando viene a consumir turno el catcher Ángelo Pérez Ángelo Pérez consumiendo turno corredor en primera bueno le da ánimo a su equipo allí el juego está empatado a cinco cajeras se prepara el pitcher lanzamiento alto lanzamiento se quita ahí el bateador estamos nada más y nada menos que principio del quinto inning se prepara el pitcher lanzamiento ay 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 alto el lanzamiento se prepara el pitcher lanzamiento flycito la busca el pitcher abre los besos y la captura para el segundo Adelini un poco como que ambicioso allí Ángelo Pérez cuando viene Jonathan Sosa el señor esto a consumir turno pero parece que va a haber un cambio allí viene el cambio de Jonathan Sosa el señor esto por Julio Morales que viene a consumir turno se prepara el pitcher lanzamiento línea el señor esto el tiro a la segunda y el a bueno lo por cierto es que tres cajeritas en este inning bien productivo saludo para el equipo espartano un saludo para Ángelo Pérez saludos para Ángelo Pérez del equipo de espartano bueno señores y nos vamos al comercial canal de nuestro amigo Junior Pérez 5501 esta oportunidad pues estamos visitando a la señora Alicia y el señor Andrés propietario del restaurante El Patio que ellos pues gentilmente han han estado pues apoyando el proyecto de la liga de softball integración sin frontera esta oportunidad pues vamos a hablar de ellos vamos a conocer lo mejor de su negocio vamos a ver de que se trata y que otras nos podemos ofrecer pues de información señora Lee buenas tardes señor Andrés buenas tardes bienvenida pues a esta transmisión en vivo y queremos pues escuchar de ustedes cual es en que consiste pues este negocio bueno ya estamos aquí de vuelta señores después de este comercial ya tiene una bola la cuenta Méndez por el equipo de Titanes está encantado David Méndez número 50 y tercera base del equipo de Titanes David Méndez se prepara el pitch al lanzamiento fly elevado el right field la busca abre los brazos y la captura para el primero del inning recuerden que estamos nada más y nada menos que final del quinto inning está encantado el primero se prepara el pitch al lanzamiento fly elevado el refil la busca abre los brazos y la captura para el segundo fieldeando elegante el right field del equipo espartano Walter Valdés el right field cuando viene el número 20 catcher Yomar Galindo por el equipo de Titanes lanzamiento alto lanzamiento hasta el momento Arturo ha sido un pilar fundamental ahí en el bullpen se prepara el pitcher lanzamiento bajito la bloquea la bloquea bien el catcher allí ya tiene dosado por cierto el equipo de Titanes se prepara el pitcher lanzamiento está encantado lindo lanzamiento se prepara el pitcher lanzamiento roletazo la busca el tercero la tiene el tiro a la primera y el out para el tercero del inning como le decía Arturo ha sido pilar en este juego para el equipo espartano ya proporcionado ceros acá el equipo de Titanes y nos vamos a un comercial conoce el parque municipal San Jose dos finanzas saludos para Franci Lozada que está saludando a su equipo espartano el mismo bordea el río Iguazú cuenta con más de 649 mil kilómetros cuadrados áreas verdes y puras para el disfrute en familia es totalmente gratuito y este próximo domingo estaremos allí disfrutando del inicio de la pretemporada del softball recuerda proteger bueno ya estamos aquí de vuelta señores lanzamiento bajito el lanzamiento se prepara el piche el lanzamiento strike cantado se prepara el piche el lanzamiento roletazo por la tercera la tiene el tiro la primera y el para el primero del inning principio del sexto llevamos nada más y nada menos que una hora y 13 minutos con 56 segundos cuando viene a consumir turno por el equipo de espartano el número 13 Ricardo González se prepara el piche lanzamiento strike cantado se prepara el piche dice que sí se acomoda lanzamiento batazo corto la busca el señor abre los brazos y la captura bonito encuentro 5 a 5 el partido principio del sexto inning se prepara el piche para el lanzamiento afuera está consumiendo turno el número uno Esteban Montano primera base por el equipo de espartano se prepara el piche lanzamiento batazo elevado al center high bataz bataz bam bam binazo del primera base Esteban Montano y el juego ahora está 6 carreras por 5 sexto inning espartano se prepara el piche lanzamiento fly fao atrás se prepara el piche lanzamiento batazo por encima por encima del señor esto no puede queda anclado allí en la primera base Sebastián González cuando viene a consumir turno José Lugo centerfield del equipo de espartano corredor en primera amenazando con seguir produciendo el equipo de espartano saca el piche de titanes Armando Arias lanzamiento afuera no le gustó el principal se prepara el piche lanzamiento hasta encantado uno y uno la cuenta se prepara el piche lanzamiento batazo largo en el fin y andando bambinazo de dos carreras ya son ocho para el equipo de espartano ocho carreras por cinco ocho carreras por cinco ganando el equipo espartano cuando viene a consumir turno el tercera base Gabriel Solorzano del equipo de espartano se fue arriba espartano por tres ganando acá en el sexto inning principio del sexto ganándole al equipo de titanes se prepara el piche el lanzamiento le quita y se quita y se quita también dice que sí se prepara el lanzamiento está encantado se prepara el piche lanzamiento alto alto el lanzamiento tres bolas tres y uno la cuenta lanzamiento roletazo y fao tres y dos la cuenta cuenta máxima para para grabier tercera base del equipo espartano se prepara el piche lanzamiento línea por el señor estola tiene elegantemente el tiro a primera helado para el tercera del inning gana en estos momentos espartano ocho carreras por cinco y nos vamos al comercial canal de nuestro amigo junior perez pero en esta oportunidad estamos visitando la señora lisa el señor andré propietario del restaurante del patio que ellos pues gentilmente han han estado apoyando el proyecto de la liga de fútbol integración sin frontera esta oportunidad pues vamos a hablar de ellos vamos a conocerlo mejor de su negocio vamos a ver de que se trata y que otras nos podemos ofrecer pues de información señor aliv buenas tardes señor andré buenas tardes bienvenido pues a esta transmisión en vivo y queremos pues escuchar de ustedes cual es en que consiste pues este negocio de ustedes primeramente buenas tardes agradecidas a todos ustedes por escogernos a ser parte de uno de sus patrocinantes del ICIFRON felices de todo esto ya comenzamos ya prácticamente dos ya tres semanas atrás este ha sido beneficioso para los dos ¿no? podemos decir equipos fundaciones este de verdad muy feliz que porque me siento bueno ya estamos acá de vuelta después de este comercial cuando viene a consumir turno el número 15 por el equipo de titanes Hansel cerrando el sexto inning ocho carreras por cinco lanzamiento fly elevado se va abriendo se va abriendo se va abriendo el refil abre los brazos la segunda base y la captura para el primer ao del inning ya acabó el primer ao para el equipo de titanes cuando viene el número nueve a consumir turno Félix Blanco se prepara el pitch lanzamiento alto lanzamiento se prepara el pitch lanzamiento strike cantado se prepara el pitch lanzamiento fly elevado la busca el catch abre los brazos y la captura para el segundo del inning cuando viene Armando Arias pitcher del equipo de titanes se prepara el pitch lanzamiento línea de Ghi por encima de la tercera base queda anclado allí mal tiro allí sigue doblando y llega segunda base se prepara el pitch lanzamiento alto lanzamiento se prepara el pitch lanzamiento línea por encima del señor esto no puede el corredor viene para el home play safe allí en el home play descuenta una titanes no se rinde seis carreras por ocho corredor en primera cuando viene Julio Martínez con su virtud no Rayfield y número 13 está encantado el primero se prepara lanzamiento bajito se prepara el pitch lanzamiento batazo elevado al left field va atrás va atrás más pasos y la captura para el tercero del inning y descuenta una más el equipo de titanes y estamos nada más y nada menos que principio del sexto del séptimo inning una oportunidad para cada bando y nos vamos a un comercial conoce el parque municipal San José dos Pinares punto de encuentro para residentes y visitantes el mismo bordea el río Iguazú cuenta con más de 649 mil kilómetros cuadrados áreas verdes y puras para el disfrute en familia es totalmente gratuito y este próximo domingo estaremos allí disfrutando del inicio de la pretemporada del softball recuerda proteger y no dañar este pulmón natural invita Lizis Fromm porque el softball es nuestra pasión bueno ya estamos aquí de vuelta señores principio del séptimo inning cuando viene a consumir turno el equipo de espartano que gana en este momento ocho carreras por seis dos carreras de ventaja no es mucho pero es ventaja al fin por lo tanto iniciamos acá este séptimo inning lanzamiento está consumiendo turno el left field está encantado del equipo de espartano se prepara el pitch lanzamiento alto se prepara el pitch de lanzamiento roletazo por la segunda la tiene el tiro la primera y el a cae el primer a por el equipo de espartano principio del séptimo inning se prepara el pitch de lanzamiento bajito y pegado dice que sí se prepara el pitch de lanzamiento está encantado el primero se prepara el pitch lanzamiento está ahí el segundo lanzamiento bajo lanzamiento se prepara el pitch de lanzamiento batazo el left field va atrás va atrás va atrás y la captura para el segundo cuando viene a consumir turno el señor esto jonathan sosa se prepara el pitch de lanzamiento alto de lanzamiento se prepara el pitch de lanzamiento strike cantado se prepara el pitch de lanzamiento flycito el center field la bola picón el center field y queda anclado en la primera base con un hit cuando viene Walter Valdés right field del equipo de espartano se prepara el pitch de lanzamiento fly elevadísimo al left field la busca al left field no puede se abre de zona fall se prepara el pitch de lanzamiento batazo el left field da unos pasos y la captura para el tercero de línea y da el cero aquí principio de la sexta de la séptima entrada y viene con la última oportunidad del equipo de titanes y vamos a un comercial copa integración disfruta de este domingo 7 de abril en el parque municipal San José dos penales de tus equipos favoritos azulejos versus string king 9 a.m espartanos versus titanes 11 a.m amigos de josepín versus venezuela lobos una p.m prasven de paraná versus team cuba tres de la tarde nos preparamos para el gran campeonato 2024 porque el softball es nuestra pasión bueno después de este pequeño comercial que estamos acá en los equipos que están participando en esta hexagonal ya estamos ya en la parte alta o sea en la última parte ya de la séptima entrada cuando ya está ganando espartano en este momento 8 cajeras por 6 cuando viene a consumir turno por el equipo de titanes charlis y primera base del equipo de titanes se prepara el pitcher lanzamiento alto lanzamiento el equipo de espartano con su pitcher alturo allí que ha sabido mantener la diferencia lanzamiento alto lanzamiento vean la garabía del equipo de titanes dos bolas no hay strike para el equipo de titanes charlis se prepara el pitcher lanzamiento strike cantado el primero mucha garabía allí en el equipo de titanes lanzamiento FAO atrás y recuerden que después de este partido vienen dos grandes equipos de Josephine y el equipo de Lobos ya tienen un trofeo ambos y van a discutir el segundo a ver quién pasa a discutir el segundo trofeo lanzamiento roletazo por el señor la tiene el tiro a la primera y el ya tiene el primer a o el equipo de titanes un saludo para Joseph Suárez cuando viene a consumir turno el número 27 Carlos Méndez strike cantado el primero se prepara el pitch lanzamiento bajito el lanzamiento espera la tuya que se va a venir por ahí se prepara el pitch al lanzamiento roletazo por la segunda el tiro la primera y el a a un a del pase de Espartano para la discusión del trofeo el próximo domingo aún no cuando viene a consumir turno tercera base David Méndez es para uno Arturo se ha sabido imponer frente al equipo de titanes a un a lanzamiento alto lanzamiento se prepara el pitch al lanzamiento y fao dice que si Arturo se prepara para el lanzamiento strike cantado se prepara el pitch al lanzamiento roletazo la busca el señor esto el tiro la primera y vamos a ver qué pasó allí señores ahí cantó Seife allí a la ampalla parece que hubo un choque allí no hizo bien el paso allí y entraron los dos casi casi juntos los dos y bueno esperemos que no sea mucho ahí están allí hablando con él allí a ver si fue solo a la hora de pisar allí la base pero bueno por lo tanto señores mientras tanto están allí vamos a ir entonces a un comercial conoce el parque municipal San José dos Pinaes punto de encuentro para residentes y visitantes el mismo bordea el río Iguazú cuenta con más de 649 mil kilómetros cuadrados áreas verdes y puras para el disfrute en familia es totalmente gratuito y este próximo domingo estaremos allí disfrutando del inicio de la pretemporada del softball recuerda proteger y no dañar este pulmón bueno ya estamos aquí de vuelta hubo un cambio allí por el bateador corredor cuando ya hay dos aos en la entrada está a un ao de pasar el equipo de Espartano para el próximo domingo en la discusión des un trofeo se prepara el pitcher lanzamiento afuera el lanzamiento está consumiendo el turno número 24 Edith Vera se prepara el pitcher lanzamiento y golpea allí dos bolas no hay extrae la cuenta dos bolas no hay extrae la cuenta clara allí el principal recuerden que estamos nada más y nada menos que final del séptimo inning lanzamiento roletazo la busca la segunda el tiro primera chirrín chirrón se acabó esto y el pitcher se lleva al aplauso allí Arturo van a tumbar esto o si no no transmito más bueno señores ya ustedes pueden ver el triunfo del equipo de de Espartano vienen aquí a saludarse el equipo de Espartano gran triunfo del equipo de Espartano frente al equipo de Titanes ocho carreras por seis un buen juego un buen encuentro se llevan los aplausos bueno señores y ahora sí nos vamos al comercial vamos Diego conoce el parque municipal San Jose dos Pinares punto de encuentro para residentes y visitantes el mismo bordea el río Iguazú vamos cuenta con más de 649 mil kilómetros cuadrados áreas verdes y puras para el disfrute en familia es totalmente gratuito hasta una vez